Y ahora con el tema del que el juez no estaba habilitado y que lo otorga el 5 de agosto y luego, según lo que él reveló, la notificación de suspensión fue el 11. ¿Cómo queda eso? En la verdad procesal existe lo que está escrito. Lo que no está escrito no existe. El juez, si fue notificado el 11 de agosto, dejaba de ejercer funciones a partir del 11 de agosto. Y quien tenía la responsabilidad de notificar en todo caso el 5 de agosto de que el juez no estaba ejerciendo funciones o que estaba suspendido en funciones, era prácticamente el Consejo de la Judicatura. Pero ahí le vimos de aventurado al señor Murillo haciéndole ojos al gobierno en medio del juicio político para decir que estaba suspendido el juez. La notificación no llega al 11 y desde el momento en que se notifica surta efectos jurídicos hacia adelante. Si el día de mañana tú tienes una denuncia y no te enteras cómo vas a saber desde qué momento tienes tiempo para ejercer tu derecho a la defensa. Entonces, el habeas corpus está realmente funcional. Está funcional y de hecho, por eso yo lo digo, al final vivimos una autocracia porque existiendo la boleta de escarcelación perfectamente válida, otorgada por juez competente al presidente de la república, que ahora se cree ómnimo, le da la gana de decir que no va a cumplir con la boleta de escarcelación y se mete nuevamente, le mete la mano a la justicia en un tema que debería ser de derechos humanos y no debería ser político. ¿Qué están esperando para que se cumpla eso? ¿Cuál es el impedimento que se están inventando ahora para que Glass no salga de la cárcel? Es única y exclusivamente que no se dé la orden de salida por parte del director de la cárcel o de quién? El director del SNAI. Y entonces, en esa situación, no te olvides que el incumplimiento de sentencia de orden de juez competente es un delito. A esos puntos estamos llegando en la justicia que, sin embargo, te diría, aquí hay una prima cima de la política sobre el derecho y básicamente, como dijo el juez que reconoció que Alexis Mera está privado de la libertad de forma ilegal, arbitraria, finalmente la fuerza de las circunstancias y la presión mediática es la que prima por sobre la razón y el derecho. Qué triste, qué pena, porque estamos ahora viviendo situaciones bastante trágicas y eso no es justo porque se supone que deberíamos, como tú dices, Luis Fernando, sería en derecho, es decir, si ya está a hacer cumplir y bueno, apelar, me imagino que van a apelar, o ya apelaron el tema. Mira, hay un principio en derecho penal, Nelson. Es preferible, lo que está por medio en el derecho penal es la libertad de las personas. Es quizás el bien jurídico más importante y lo más sagrado que puede tener una persona que es perder su libertad. Por tanto, ante duda es razonable, debe estar en libertad, pero han competido a la prisión preventiva en la regla general y en el encierro el único mecanismo para perseguir a sus opositores políticos. Porque existieron allanamientos por el caso de Paola Pavón, de Virgilio Hernández, a Paola se ingresó a las cinco, a las seis de la mañana en medio de su departamento. Abdalá Bucarán se lo sacó en calzoncillo, perdón, pero así fue la realidad. Y al señor Aparicio Caicedo no hay una orden de allanamiento. Contra el señor Danilo Carrera Druet, cuñado del presidente Guillermo Lazo, no hay una orden de allanamiento. No se ha dicho nada de Iván Correa Calderón, a Lenín Moreno se lo allana por poco diciéndole a qué hora le voy a allanar. Entonces, vea, le voy a tratar mañana a las once, hará el favor de estar listo para el allanamiento. Así se allanó la casa de Lenín Moreno, ¿no? Sí, y cuando ya no estaba tampoco, así que... ¿Lazo podrá ser destituido por todas estas metidas de mano? ¿Esto puede impulsarlo la asamblea o no? Mira, yo creo que el tema de la destitución, incluso la muerte cruzada constitucionalmente para mí todavía está activa. Porque la única manera en que se agota la muerte cruzada es cuando existen los votos y se ejecuta. Toda presentación de intención o toda intención de muerte cruzada que no obtengan los votos no agota, primero, no agota el ejercicio. Segundo, como seguramente nos están viendo los señores del gobierno, estoy dando un criterio jurídico y constitucional de lo que pasa, ¿no? Y tercero, ya será un tema de voluntad política, pero el incumplimiento de sentencia de orden de juez competente es un delito que genera responsabilidad penal, pero sobre todo también implica rogación de funciones del presidente de la república. Vamos a ver qué pasa. Luis Fernando Molina, abogado constitucionalista, siempre es un gusto tenerte, mi querido amigo, acá para que nos des luces de todas estas cosas que uno a veces no comprende, pero nada. Gracias, Luis Fernando, tus palabras para despedirnos. Un gusto, Nelson, a todos y todas, siempre será un gusto estar, analizar, un saludo para ti. No podía terminar esta entrevista sin hacer extensivo el saludo a una asidua oyente y seguidora tuya, la mamá de la legisladora Mónica Palacios, que te sigue todos los días. Ayer tuviste el tema de la mamá de Pavel, hoy tienes también otra asidua seguidora, entonces estás en compromiso con ellos. Un saludo a todas y todas. Oye, era que me diga para decirle al compañerito que le mande un saludo, pues no, que le mande un saludo al compañerito. Para que veas, a día seguido incrementa tu número de seguidores de la Revolución Ciudadana. Muchas gracias, Luis Fernando, nos estamos viendo, chau, chau. Un gusto, que pases bien, Nelson. Muy bien, ahí estuvo Luis Fernando, dándonos luces, claridad. Y es chévere tener estos criterios incluso distintos, saludos para Omar Novoa, porque nuestro buen amigo Mauro tiene un criterio diferente. Si se dieron cuenta, para los que siguen el canal, Mauro tiene un criterio diferente. Mauro decía que no estaba muy bien ejecutado. Luis Fernando nos dice que sí está bien ejecutado. Así es esto, así es esto. Así que chévere por tener los espacios donde podemos presentar y discutir las realidades del país. Mis queridos pilluelos, siempre agradecido de ustedes de poder aguantarme. Nos vemos hoy a las 3 de la tarde con información, para seguir tomándole pulso a la información. Saludos a la mamita de Mónica Palacios, saludos también para todos, para la mamita de Pavel Muñoz. Ojalá que algún rato podamos conocernos, sería muy chévere. Y a ustedes, mis queridos pilluelos, algún rato ojalá que tenga el chance del show en Quito o en Guayaquil, que tengo problemas con los lugares, principalmente porque no es que no me dan chance, no me quiero hacer el sufrido. Pero para el tipo de comedia que hago, que es el stand-up, no hay el espacio de los fines de semana. Y yo puedo los fines de semana, o sea, yo no puedo dejar votado el canal acá. Mis queridos amigos, 3 en punto, hoy, ya saben. ¡Yup!